Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center. Tu salud en primer lugar. El cónsul paraguayo en la ciudad de Posada mostró algunos documentos falsos de resultados de PCR supuestamente negativos. Lamentablemente hoy el regalo de Reyes que traigo no es muy alentador, pero es un regalo importante, que son los documentos apócrifos falsificados de PCR, que son documentos que pueden causar una grave, terrible enfermedad a la persona e inclusive la muerte, porque hay muchos detectados de estos que pasan negativos que sí son positivos del lado argentino. Los documentos son algunas muestras de los documentos falsificados de los test que dan supuestamente positivos. Hay varias modalidades en las cuales la gente recurre por una cuestión irregular de querer cruzar rápido o de terrible inconsciencia de nuestros connacionales, porque esto hay que decirlo. Me da vergüenza ajena decirlo del lado argentino, pero estas personas del lado argentino, el Ministerio de Salud Pública de la provincia, es benevolente con nuestros ciudadanos, porque cruzan con esto falsificado, cruzan con test positivo cuando se les hace dan positivo, y eso es un acto criminal y son conciudadanos nuestros. Y hay que decirlo con todas las luces, porque de tal forma que alguna vez que yo no lo voy a ver, este va a dejar de ser un país subdesarrollado, espero. Nosotros no podemos ver si a él o a aquel o a ti el día de mañana estás alejado y ya producto de esta inconsciencia el virus te causó la muerte. Ustedes saben que las personas pueden tener enfermedades de base, si bien es cierto no pueden tener algunos problemas respiratorios, pero pueden causar la muerte de la persona. Entonces esto es un acto criminal. Hablé con el fiscal adjunto, con el fiscal de encarnación, quien se va a hacer apersonar y yo le voy a pedir que haga una investigación de oficio, una investigación inmediata ante estas inconductas, ¿verdad? Esto va a la fiscalía de inmediato para que a partir de hoy ya se inicie una investigación profunda en este tema y bueno, los que tengan que ir a la cárcel, por favor, que se vayan a la cárcel. Continúan llegando falsificados, continúan en razón al porcentaje que te voy a decir. De 10 personas, 2 o 3 llevan falsificados. Es un porcentaje muy grande. Lástima, porque son personas que vinieron con familiares del lado de Paraguay a pasar unas hermosas fiestas, ¿verdad? A pasar a distensión y lo que causan es este tipo de problemas inconvenientes que tal vez no le dañan, le dañan a terceros en realidad, porque no les importa finalmente la vida de terceros, ¿verdad? Que es lo más importante. Y demostramos una inconducta y un subdesarrollo increíble que me da vergüenza a mí mismo del otro lado. El dato estadístico de las personas que cruzan a la ciudad de Posadas, de 10 personas al menos llevan 3 documentos falsificados, alertó el cónsul quien calificó del hecho como un acto criminal. ¡Gracias! ¡Gracias!